Existe una cohesión entre las artes escénicas y la voz de protesta que se manifiesta a través del lenguaje corporal. De esta forma, es posible experimentar la reflexión sobre nuestro presente y nuestra condición de sometidos a las aspiraciones de un sistema dominante. Péndulo Cero, compañía de danza residente de Tijuana, presentó una puesta en escena titulada Encarnaciones, como parte de la temporada de danza 2019 del Palacio de Bellas Artes. Es una pieza que a través de poéticas corporales aborda temas de control social, la relación del control individual y dónde está la relación sana e insana con el control. También hace una reflexión acerca de las virtudes, cómo encontramos nuestra virtud y cómo abrazamos la virtud de nuestro ser. Queríamos dejar plasmado esto en la escena y con esta pieza específicamente. Todo este control de los ritmos de creencias en las sociedades, todo este control que tiene la economía global, por qué los países crean guerras, por qué es el pelear el que yo como presidente tengo la verdad, tengo la llave para salvar económicamente a un país. La propuesta nació luego de una búsqueda por encontrar una técnica poética que les permitiera conectarse con el espectador, para que éste se inspire y reflexione sobre su entorno. Yo entré en procesos muy fuertes y muy bellos. Yo le nombro desde desinstitucionalizar mi ser, desde procesos de desarrollo humano, en el cual muchas de las cosas de mi experiencia que no he estado de acuerdo en lugares y en sistemas donde yo he estado desarrollándome, no me gusta. Muchas maneras de cómo la gente se acostumbra y crea un hábito para estar viviendo infeliz, controlado, siempre oprimido o presionado por hacer un trabajo que no le gusta. Encontramos que lo que nos limita muchas veces a ser seres más plenos es mucho la relación con el control. Cuando el control es sano hay como un autocontrol, un control orgánico, incluso colectivo. Y hay otro control que es inconsciente y que está como sometido o nutrido. O muchos sistemas de creencias, valores, expectativas, deseos que a veces no tienen que ver con tu propósito de existir. Péndulo Cero se presentó junto a la compañía de danza baja californiana Luz Boreal, con la que han colaborado durante años en la creación de proyectos artísticos que se destacan por su plasticidad y el cruce de lenguajes para un montaje en escena. Los co-directores destacan la importancia de la danza como medio de expresión y denuncia frente a aquellas situaciones en las que el control aspira a ser parte de nuestra esencia individual. Me parece que lo más importante es buscar la honestidad, buscar realmente un conocimiento de causa en el cual podemos construir una funcionalidad para un beneficio realmente común, un beneficio social, un beneficio a cada uno de los miembros de esta sociedad que nos merecemos un respeto, que nos merecemos realmente vivir bien. Los artistas estamos siempre a un renglón, al filo de ser criticados como algo que no es necesario, cuando la cultura y la manifestación de la poesía es esencial para la evolución del ser humano. Los artistas pues estamos al pie, estamos juntos, estamos reunidos, nos estamos comunicando, estamos en comunicación y no vamos a dejar que esto se caiga. La verdad, el arte va a seguir y pues más vale sumarnos. Con información e imágenes de Marco Basurto, Notimex.